Hola Amaro Lanera, estoy aquí junto a mi equipo EDB Estrella del Barrio, Fuego Vicky Lindo, Sencillo y DJ Matt O.D. Ya tu sabes mi gente, estaremos con ustedes 5 de mayo en Club Junkyard, Nashville, New Hampshire, toda mi gente latina, vengan para allá, estaremos con ustedes 5 de mayo, Estrella del Barrio, yeah!